Sergio López Gómez es un afamado periodista radial que dirige todas las tardes en Radio Guatapur y el programa de opinión caliente y picante. Este viernes, durante el acto de posesión del nuevo comandante de la policía Cesar, lo vieron en la plaza vendiendo panes del famoso Panao. ¿Será que Sergio dejará el periodismo y se dedicará a la panadería? Por ahí dicen que en la boca del horno se quema el pan. Panao se dedica al periodismo y adelante y yo me dedico a este noble opiso. Los senadores del Centro Democrático José Obdulio Gaviria y Faruco Urrutia se pronunciaron sobre la visita de Santos al presidente Donald Trump. Aseguraron que eso era solo para la foto porque Santos tiene el país mango a parombro. Al presidente nunca le va bien en nada porque es que el presidente no tiene sustancia. Por lo tanto entonces todo es simplemente lo adjetivo, lo de las fotografías, la revista Ola. El país requiere no cosmética ni maquillaje sino hechos concretos y reales. No pueden vender una realidad en el exterior que no existe en Colombia. El alcalde de Valladupar Augusto Ramírez Uía, el gobernador del Cesar Francisco Guayangarita y el controlor general de la República Edgardo Maya Villazón anunciaron desde Medellín que el proyecto de los besotes para surtir agua de Valladupar ahora sí será una realidad porque ya fue socializado este viernes en la capital antioqueña el proyecto para asegurar los recursos de su ejecución. Me da mucha pena señores con ustedes tres, pero es la misma carreta que nos han echado los vallenatos desde hace 20 años y es mucha la plata que se ha perdido en estudios de factibilidad para saber si eso funciona o no. Ahora bien, ¿ya les consultaron a los indígenas sobre este tema? Señores, buena por su gestión, pero no les creo porque de los besotes, como dice Alberto Castillo, el periodista, se ha hablado mucho que ya no llega ni a besitos. Cosas de la política.